Una periodista aguda, inteligente, sin pelos en la lengua, también una amiga muy divertida de la que hay que aprenderle muchísimo. Yuriria Sierra, ¿cuál es tu juego? Ay, pues el que me pongan, ¿eh? O sea, el chiste en la vida, porque no sé, yo creo que a esta edad ya lo tienes clarísimo, Pam. O sea, los juegos son infinitos, inacabables, ¿no? El chiste, pues, es que uno se divierta siempre, siempre. Me gusta tu actitud y además te lo platicaba, vas, empieza. Vamos a jugar varios, vamos a jugar esta, vamos a jugar memoria, vamos a ver qué tan rápido juegas también. Ah, pues eso venga. Pero me tienes que platicar en el camino, ¿eh? Que me sorprendió mucho cuando te conocí, oírte platicar y tu historia y tu actitud ante, yo me como la vida. Eso, así te he definido. Y a veces la vida me come a mí, ¿eh? Pero el chiste es divertirse en el camino, ¿no? O sea, eso que me quiero. Ponla aquí arriba. ¿Sabes qué? Este creo que lo he jugado una vez en mi vida, Jenga, ¿eh? Ok, vamos a poner reglas para que no se nos vaya tan, este, puede ser muy largo. Ajá. Del, del, para agarrar, tres para abajo. Ok. ¿Va? O sea, para que no veas así, ajá, aquí. Luego me hacen trampa y cosas así. Oye, ¿siempre supiste que querías dedicarte al periodismo? ¿Sabes que yo estudié ciencia política? No me hubiera imaginado jamás que iba a terminar haciendo nada que ver con el, con el periodismo. ¿Por qué estudiaste ciencia política? Ah, porque eso sí me ha apasionado desde que me acuerdo. En mi casa, pues, eran todos, este, pues, muy intelectualones y muy, ¿no? Este, llegaba el periódico a la casa de mis abuelos. Yo crecí en casa de mis abuelos, con ellos y con mi mamá. Este, pero eso no faltó nunca, no faltó nunca ni el periódico, ni las discusiones políticas, este, y culturales. Entonces, eso como que lo, ahora sí que en buen mexicano diríamos, lo mamé. Ok. Y este, y entonces, pues, por ahí empezó mi pasión por lo, por lo que ocurría en el país. Y yo leía las columnas políticas que llegaban en el periódico que recibían mis abuelitos, y era como recibir una novela de entregas, ¿no? O sea, entonces yo estaba, no sabía ni quién era quién, pero entonces ya había pasado algo nuevo con el personaje tal, ¿no? Y entonces era muy, era muy apasionante porque era donde la literatura y la realidad se encontraban y fue, fue, digamos, pues, mi primer acercamiento con el mundo del periodismo y, y al mismo tiempo con el mundo de las letras, ¿no? Y yo estudié ciencia política por eso, por pasión adquirida desde pequeñita y, y luego también, pues, resultó que me gustaba escribir, ¿no? Entonces escribía yo por aquí, por allá y publicaba, este, por todos lados y... ¿Pero qué escribías? ¿Ya columna o qué estabas escribiendo? Pues escribía todo, escribía ficción, eso lo publicaba en el periódico universitario, pero también escribía, escribía opinión política y eso lo publicaba en distintas revistas y medios nacionales y, pues, por ahí empezó todo. Luego me invitaron, este, me invitaron a formar parte de un periódico que iba a nacer con el milenio, que, por supuesto, responde al mismo nombre, el periódico, que fue mi casa editorial durante muchísimos años, ¿no? Y ahí empecé a editar, editar, ay, ¿puedo hacer algo muy peligroso aquí? Sí. ¿Qué vas a hacer? No, sí va a ser muy peligroso. ¡Ah, no! Ay, sí, a ver, a ver qué tal, a ver cuánto aguanta, ¿no? O sea, te gusta meter la emoción, muy bien, muy bien. A ver cuánto aguanta, a ver cuánto aguanta. Oye, yo ahorita que decías lo que representaba para ti el periódico, yo he pensado más últimamente que es como el TV Notas de la Política, o sea, y de pronto lo que se dice, está en ese nivel, es, me dijo, le dijo, hizo. Ha tenido mejores y peores momentos el debate público en este país. Por la política. Este, ha tenido mejores y peores momentos. Yo creo que ahorita está en un momento bastante abollado el debate. Esté muy generosa con tu adjetivo. Ah, bueno, pero es que abollado es bonito porque está abollado, no está roto yo, sí hay países donde están rotos, México no está roto, o sea, sí creo. México está abollado. México está abollado, y nosotros como sociedad y como público también, no nada más como personajes que nos dedicamos a lo que nos dedicamos tú y yo, pero el público también está abollado, o sea, como que yo creo que ya está o saturado o de verdad no le da la debida importancia a las cosas que sí la tienen, porque si lográramos, quizás culpa de todos nosotros, si lográramos transmitir la importancia que tienen los temas, traducirlos, ¿no? Eso es claro. Pues quizás no los tendría tan sin pendiente, pero creo que México sí ha tenido, insisto, mejores y peores momentos en cuanto al debate de lo público, y ahorita así es como lo percibo abollado. Abollado. Pero entonces estábamos, nos quedamos en Milenio, entonces llegas a Milenio y te quedas ahí mucho tiempo, ¿y editabas qué? Editaba el suplemento de política que salía los domingos, en donde pues pude además conocer a... Ándale. Ese también estuvo peligroso, ¿eh? Sí. Ese también estuvo peligroso. No, pues ya, ¿no? O sea, vamos, vamos a jugar rudo. Ya vi, muy bien. Vamos a jugar rudo. ¿Qué pasa después de Milenio? Ah, pues ahí me empezaron a invitar a colaborar en distintas emisiones de radio, y muy pronto también en la televisión, y me enamoré profundamente del oficio periodístico, porque me di cuenta que en efecto, si lograbamos traducir los temas relevantes y los temas que importaban, hay que, no quiero, no quiero ser como, este, muy balcón en eso, pero a mí me tocó la efervescencia ya de todo un proceso que apostaba por la construcción de instituciones y la transición democrática. Entonces, pues era, la verdad era una delicia. Claro. Era una delicia estar, digamos, en esa concreción, en esa concreción de una apuesta nacional que llevaba, pues, mucho tiempo de muchos grupos de la sociedad civil, de intelectuales, de académicos, y que parecía que por fin estaba en el horizonte, en el horizonte del futuro inmediato poder concretarlo, ¿no? Es decir, la transición a la democracia. Oye, pero entonces, ¿qué momento ese? Porque estar en ese momento, y hoy estar en este momento donde pareciera que todo eso que se construyó... Que está al revés, al revésado. Ya no sirve, ya no nos gusta, ya no lo queremos, ya no es importante. O ya no le conviene a algunos, ¿eh? O sea, no le conviene a quienes estén al poder. Y a los que no están tampoco. O sea, eso es lo que es muy tricky. O sea, en realidad me parece que en México nuestro verdadero problema es que le tenemos pánico, pánico, pánico al cambio de adeveras. Estamos tan acostumbrados a simular en este país. O sea, ya lo sé. Yo ya te vi con una candidatura pronto. Yo lo decía ya desde Octavio Paz, somos adictos a la máscara, ¿no? Somos adictos a la máscara y a la simulación. Y hago como que hago, pero en realidad no hago absolutamente nada. O el famoso, seguro tú recuerdas eso de cambiar para que nada cambie. Ajá, cambiarlo todo para que todo siga igual. Entonces, yo creo que en realidad es el verdadero problema de nuestro país. que ha apostado siempre. Ay, no, está así, está muy bien. Eso se va a generar. Aquí en mi bien ganó del país, ¿eh? Va a generar una inestabilidad importante este cine. Entonces, yo creo que en realidad va por ahí. Pero la verdad fue un momento muy apasionante para entrar al mundo periodístico. Porque además fue exitoso. Fue exitoso. Fue y muy apasionante que justamente, justamente en ese momento no estaba abollado el debate. Todo lo contrario. Claro, estaba vivo. Estaba vivo, estaba fuerte, estaba fulgurante, ¿no? La verdad es que fueron momentos increíbles. Y yo me acuerdo que en el, se llamaba Contextos, el suplemento de política que teníamos ahí en Milenio. Este, y publicamos a muchos que en aquel entonces eran, pues, plumas jóvenes o incluso nuevas. Y que hoy, pues, son muy relevantes, ¿no? Y de todos los colores y todos los sabores. Entonces, fue muy apasionante desde entonces. Ya después, fue cuando empecé a hacer cosas en Televisa. Estuve un rato en un programa que se llamaba Planeta 3 a chaleco. Con los queridos Eduardo Lidegarais y hermano de Luis. Y con el Estaca también, que hoy están ahí en Imagen, con ¿Qué importa? Y estuvimos ahí un buen ratito con un programa que fue no solo muy divertido, sino también muy relevante a mi juicio. ¿Por qué terminó? Porque es un formato que podría seguir funcionando muy bien. ¿Tú sabes por qué terminan los proyectos en televisión? No, no tengo ni idea. Yo tampoco, hija. Entonces, podemos seguir jugando. O sea, yo tampoco. O sea, tantos años después. Vamos con la memoria. Vamos con lo que quieras. Mira, está muy exitosa nuestra torre de Yenga aquí. Esa es una gran pregunta. ¿Qué te gusta más? ¿La televisión, el radio, escribir? Sé que es como preguntar así de ¿Cuál de tus hijos es el favorito? Pero siempre hay algo que disfrutas más. Pues tú tienes tres hijos. ¿Cuál de tus hijos es el favorito? Los tres. Los quiero por distintas razones. Pero si me preguntas qué media me gusta más, la rata. O sea, sin duda. Sí, claro. A mí la verdad los tres me apasionan mucho porque sí sabes que es un lenguaje completamente distinto, ¿no? O sea, cuando estás en la tele, pues más te vale hacer tele. Cuando estás en la radio, pues más te vale hacer radio. Y cuando estás escribiendo, pues más te vale escribir, ¿no? Entonces yo creo que cada uno de los medios tiene una magia muy particular. Y yo me siento y me he sentido toda mi vida como muy privilegiada y muy afortunada de poder hacer los tres. Porque además creo que fui la primera que dijo, ay, no me importa. Y yo estaba yo en Milenio y entonces hacía el radio. Y entonces luego me invitaron a la tele. Y entonces me decían adentro del periódico, no, hombre, pero no vas a poder con todo. Y yo, ay, ¿cómo no? Sí, venga, échenme, échenme lo que siga. Porque me resultaba muy apasionante, sobre todo, insisto, por este momento que estaba viviendo México. Me resultaba muy apasionante poder, o intentar al menos, ¿no? Intentar traducir las cosas que, digamos, académicamente estaba yo viendo, aprendiendo. Y sobre todo con mucha convicción de que eso era lo necesario para México. O sea, hacer una apuesta por la democracia era relevantísimo para, no, no, nada más para mí, en lo personal era relevantísimo para el país. Y además tiene que seguirlo siendo. O sea, es una batalla que creo que no, ni podemos ni debemos abandonar. ¿Qué estamos haciendo mal? Ay, ¿por dónde empezamos? Tienes papel y pluma. Por te toca. Tienes papel y pluma. Yo creo que, yo creo que México... Mira, ahí te va otra de riesgo, güey. Ahí te va otra de riesgo. Ya ve que te gusta el peligro. O el reto, ¿no? Así. Yo creo que, yo creo que México ahorita, en todo caso, renunciar justamente a eso de lo que estábamos hablando ahorita. O sea, renunciar, porque tampoco es que digan, güey, somos la democracia más consolidada y más antigua y más sólida del mundo. No, somos una democracia muy joven. Y renunciar a su consolidación creo que puede ser muy riesgoso, Pablo. Creo que el problema es que la gente ve poca utilidad en ella, ¿no? O sea, hablamos de democracia y es algo tan poco tangible, a menos que te dediques a traducir qué significa esa democracia, beneficios reales para la gente. Y si no, no me lo voy a interesar a quien esté metido en el tema de la política y la discusión, que ya es quien ya está informado. Sí, hasta que empiezas a padecer en carne propia o en tu entorno inmediato, empiezas a padecer la falta de democracia, ¿no? Porque justamente lo que es la gran maravilla de la democracia como sistema, pues es que es un sistema de premios y castigos. O sea, lo hiciste bien, te premio, voto otra vez por tu partido. Lo hiciste mal, te castigo, voto por otro. Entonces, creo que esa es la, digamos, la gran genialidad. Ya lo decían desde los antiguos griegos, pasando por quien tú me preguntes, menos los dictadores que ha habido montones en la historia de la humanidad y que lo que les ha convenido a prácticamente todos ellos, que además son todos, así con una O grande, porque dictadoras, ¿recuerdas alguna dictadora tú? No. ¿Una mujer autócrata, recuerdas alguna? No. No, yo tampoco. Entonces, lo que les... Y no que no las pudiera ver, pero simplemente en temas de representaciones, la posibilidad es mínima, ¿no? Entonces, lo que les conviene, creo... A ver, esto ya se está poniendo cada vez más inestable. Pero todavía aguanta, ¿eh? Todavía aguanta la... Sí, todavía aguanta como una mía y que tú la tires. Como México, ¿no? Que aguanta todo este país. Exacto. Yo espero que sea más resistente que nuestra torre, la verdad, pero sí, sí, México lo aguanta todo. Sí, yo creo que esa resiliencia juega un poco en nuestra contra, nos acostumbramos un poco a todo, pero creo que es también un tema general, ¿no? O sea, todos los países se quejan y tienen sus temas y cuando haces un zoom out la cosa parece ir avanzando. Pero como, a ver, estamos de frente con la posibilidad muy alta de que este país tenga por primera vez una mujer presidenta. Me encanta, me encanta y sabes que, o sea, te lo juro, te lo juro que desde que yo vi esa posibilidad, sentí mucha alegría, más allá de las dos candidatas que hoy están en la contienda y que serán quienes estén en la boleta, que además las dos creo que tienen, las dos, ¿eh? Tanto Claudia como Xochitl tienen grandes virtudes y tienen defectos como cualquier ser humano y como cualquier, como tú y yo, como ustedes que nos ven, ¿no? O sea, pues tendrán sus defectos, este, y sus, o como se dice ahora, áreas de oportunidades. Áreas de oportunidades. Pero me parece fantástico, fantástico el momento que México está viviendo hoy en día, porque en efecto, en efecto, nadie hubiera pensado todavía hace un sexenio que eso... Iba a pasar. ...pudiera ser una realidad inminente para América del Norte, porque además vamos a tener una presidenta porque ya, o sea, de veras, que les caiga el 20 a todos, a los dinomachos sobre todo, por favor, que les caiga el 20, vamos a tener presidenta, presidenta, con una... Porque les causa así de, no se dice presidente, no se dice presidenta, se sigue diciendo presidente. No, papá, se dice presidenta. Se incomoda mucho. Y la verdad es que creo que va a ser, va a ser una época, ya lo está haciendo, ¿no? Muy retadora para México, que es uno de los países más machistas sobre la faz de la Tierra. Va a ser un momento histórico, porque eso ya va a ser histórico. Ya lo que estamos viviendo hoy, ya es historia, ya es historia. Así que pongan mucha atención a todo lo que está ocurriendo. Porque además, eso que nos está tocando vivir hoy en día, yo creo que sí va a ser definitorio para lo que México pueda y quiera hacer, no solamente durante los próximos seis años, sino durante los próximos 20, ¿eh? Oye, ahorita que hablabas del tema de los machos y el contexto, al menos a mí fue lo que tardé mucho en entender, ayer, aunque algo sentía que estaba fuera de lugar, no ubicaba que era lo que estaba pasando. Y me acuerdo mi primer trabajo en radio, bueno, uno de los primeros, me contratan y me dicen, bueno, tienes el trabajo, pero... Eres conductor, ¿eh? No, he de decirte que las locutoras mujeres ya no están de moda. Y yo tenía 19 años y me dio muchísima risa porque dije, señor, tan chistoso. Así te dijo, ya no están de moda. Me está dando el trabajo, las conductoras mujeres, las locutoras mujeres ya no están de moda, pero te vamos a dar el trabajo. Y tardé 20 años en voltear y decir, este güey, o sea, eso que me dijo, no, espérate, eso que me dijo es todo lo que está mal. O sea, eso que me dijo es... Absolutamente. Trae una carga brutal que yo a los 19 años ni me importó ni la vi, la vi mucho tiempo después. ¿A ti qué te movió, qué te hizo ver, qué te ha pasado a lo largo de tu carrera para entender que la cosa no estaba pareja y que todavía no lo está? Estamos en camino a ello, pero ahí va. No, bueno, yo creo que todavía los pendientes en materia de equidad, de igualdad de género son... Vaya, pero muchísimos, la lista todavía es larga, la lista todavía es muy importante y el hecho de que tengamos una presidenta tampoco va a traducirse inmediatamente en que esos pendientes, esos pendientes... Ay, híjole. Esto estaba peligrosa, ¿eh? No, pues ya, ¿no? La que quería mover estaba imposible. No, de plano, espérame, espérame. No, es que esta... ¿Vas? No, ya la moviste. No, no, es que esta sí, esto, mover esta sí va a implicar ya que la torre se caiga al siguiente movimiento. Vamos al siguiente juego, no pasa nada. Pero bueno, podemos ver cuánto ya ves que está de moda. No manches, no manches, no manches. Está de moda, ¿no? Poner así las estructuras. Claro, hay que buscar los equilibrios, ¿no? Y cuidarlo lo más que se pueda. Yo diría haciendo temblar las estructuras, ¿no? Es cosa rara. Lo más que se pueda. Oye, lo traes en el nombre, me estabas explicando hace rato el significado de tu nombre y te dije, uf, qué carga, qué... Sí, bueno, Yuriria, que es un nombre purépecha. O sea, yo traigo mi pueblo originario, yo también como Xochitl podría decir... Que eres indígena. Yo soy indígena. Este, por lo menos en el nombre. Es un nombre purépecha que significa lago de sangre, lago de sangre. Eso significa mi nombre. ¿Y por qué te pusieron, Yuriria? Este, pues mi mamá dice que porque le gustaba. Yo tengo la sospecha de que en realidad es porque mi abuelo era de Guanajuato y mi abuela era de Michoacán. Y Yuriria es este pueblo mágico. Entonces no era un pueblo mágico, ahora ya lo es. Ya valió mal. Ya, ya valió mal. Pues sí. Pero mira, ¿sabes qué? Tú hiciste muy bien el detenerla. Me resisto. Para que la estructura, para que esto no sea una destrucción y una devastación total. Las estructuras hay que, porque además quedó bonita. La voy a quitar así para que no sea mucho desastre y pongamos el siguiente juego, ¿te parece? Me parece muy bien. Ya, pues vamos a ser tiradero. Entonces hay que hacerlo un poco más ordenado. Muy bien, ganaste el Yenga. ¿Qué significa Pamela? ¿Qué significa Pamela? Es un sombrero. Significa creo que algo así como talentosa para el canto, cosas así. A ver, échate una. Que no, es cierto. Échate una, échate un horrorito. Me raya cantar. Me raya, es algo que me gusta mucho. Bueno, tu preferida. Y lo hago muy mal. Juguemos a cantar. ¿Tú cantas? Juguemos a cantar. ¿Tú cantas? Híjole, fatal, pero con sentimiento. No, porque si canto ya no te voy a entrevistar, voy a hacer karaoke y entonces se acabó. También puede, pues no se trata de esto. ¿Cuál es tu juego? ¿Cuál es tu juego? Mi juego es el karaoke y sabes quién pierde los que me oyen. Pero vale, gorro. O sea, no es algo que me tenga con cuidado. Ay, bueno, échate un pedacito de tu favorita. A ver, ¿tú tienes así alguna actividad como yo cantar, que sé que jamás viví de ello, que no lo hago bien, pero que me gusta y que le dedico tiempo y que amo el karaoke y así? ¿Tú haces algo así que digas esto lo hago nada más porque me gusta? Sí, pero no se lo cuento nunca a nadie. ¿No me lo vas a contar aquí? Sí, sí te lo voy a contar, pero por favor, tápense los oídos. Me gusta escribir poesía. ¡No! Me encanta, me encanta. O sea, es así como mi gran amor. O sea, uno tiene un gran amor y una cochina pasión, ¿no? Entonces, mi gran amor es la poesía. Además, me parece el género literario más elevado de todos. ¿Y tu cochina pasión? Mi cochina pasión, pues, sí es la política, ¿no? Es cochina pasión, pues sí. Ok, oye, qué interesante. A ver, no, pues ahora tienes. Yo canto y tú me dices uno de tus poemas. Ay, no, tampoco, tampoco. Bueno, tú cantas por mí y yo le dices uno de tus poemas. Que te funciona mejor. Oye, no, pero seguro la gente que busca ver este podcast de Pamela Cerdeira porque es muy divertido, va a decir, no, ya estas viejas se pusieron de hueva, ¿no? Entonces, ni vamos a leer el que me mande, ni vamos a cantar. Exacto, güey. O sea, y ahorita vamos a dar una. Y no estamos tomando. Y vamos, ándale, aj, hijo. Ay, presidente. Ay, presidente. Híjole, no sé cuántas veces en este sexenio he tenido que decir, ay, presidente. Oye, a mí me... Que ha aplicado solo cuando ya de veras se pasa de lanza, ¿no? Que es como todos los días. Ay, presidenta. No, bueno, o futura. O futura. Presidenta. Eh, a mí me pasaba en el sexenio de Peña Nieto que eran una tras otra, tras otra, y quedaba para el meme, para la risa, para... Que ya acerquiéndose al final era como, ya no es chistoso. O sea, ya, ay, me da penita hacer eso. Yo creo que ya va a ser infinitamente mejor que él, ¿eh? ¿Sí? En muchas cosas. Yo estoy segura. De entrada, pues, porque tiene una formación científica y académica infinitamente más sólida que la de él. Quien gane este tiene siete años de mala suerte. Ay, no, sácate a volar con eso. Y una vacuna, da la incluida. No, una... Caduca. Una... Caduca. Una caduca incluida. Este... Entonces, yo creo que ella, su formación científica... Ay, mira, Tatiana. Se la extraña, ¿no? O sea, pero, ¿crees, por ejemplo, que Claudia ha sido, se ha mimetizado? A ver, pues, volteala, porque estábamos hablando de ella. Eso es trampa. Ay, ¿por qué? Si yo ya sabía que Claudia estaba aquí, ya la voy a voltear. No, bueno, pero entonces me va otra. Ay, mira. Mira, mira. Yo no quisiera llevarme. El dinomacho mayor de este país. O sea, que él salió a hablar en nombre de Beatriz Parenes. Qué mal, ¿no? O sea, qué chafa. Qué chafa lo hicieron. Qué chafa. Qué chafa él. Beatriz, fantástica. Qué chafa. Su achita es fantástica también. Sí, qué chafa lo hicieron. Me refiero... No, hijo, no. O sea, él es la encarnación de lo que a este país le hace... Varios de los que van a estar aquí, de lo que a este país le hace mucho daño a este país. Mira, no más. Pero tú también di algo. No me dejes sola en esto. No, te iba a preguntar de Claudia. ¿Tú crees que esto que hoy es una mimetización con el presidente obedece a que es necesario para que llegue finalmente al poder? Y después veamos a la científica, a la que algunas cosas hizo distintas en la Ciudad de México. Yo creo que Claudia ha sido eficiente como nadie en este país. Porque en este país todo mundo, todo mundo, o sea, somos no pejistas, sino pejesistas. O sea, estudiamos a López Obrador y tratamos de entender qué trae en la cabeza ese señor. Todos y todas y todes, ¿no? En cada mes en la que te sientas, o sea, hay un agorero, un profeta, un intérprete, un psicólogo, en fin, ¿no? Tratando de interpretar, diagnosticar, entender qué es lo que Andrés Manuel Obrador tiene en su cabecita suya, ¿no? Y yo creo que si alguien, si alguien fue impecable y efectiva para entenderlo, es Claudia. Pues yo creo que como científica que es, o sea, a prueba y error, pues vas, ¿no? O sea, vas también leyendo a los personajes que tienes alrededor. A ver, sí, o sea, porque hay quien apuesta que no es la lectura, es la sumisión. O sea, un personaje como Andrés Manuel Obrador, lo que quiere es alguien que le diga que sea todo. Ay, pues sí, yo creo que eso lo hemos visto en la política, particularmente en la política mexicana, desde siempre, ¿eh? O sea, yo no recuerdo tampoco a nadie del gabinete de Enrique Peña Nieto diciéndole a Peña Nieto, no, a ver, Enrique, eso no se hace, eso no se dice, yo no recuerdo a ninguno. Seguramente, Enrique Peña Nieto tendría los oídos más abiertos a lo que le quisieran aconsejar decir, este, todos, todos sus cercanos a lo que aparentemente, o hasta donde podemos ver, está abierto Andrés Manuel, ¿no? O sea, y donde trasciende, pues tampoco ni tú ni yo, ni nadie de los que nos escucha, pues se ha sentado a decirle, oye Andrés, yo creo que tendrías que, no, o sea, no lo sabemos. No, no, pero a ver, tenemos un presidente que un día se levanta y dice, voy a hacer la farmacia más grande del mundo. O sea, alguien en su equipo tendría que decirle. Ha tomado, ha tomado muchas decisiones que a mí me parecen muy contraintuitivas, muy contraintuitivas y muy desafortunadas, ¿no? Ay, Olguita. Olguita, seguramente sí trato alguna vez de decirle algo, ¿no? No estoy tan segura de ello. Ay, esta ya salió. Esta estaba por aquí. Sí, ya te lo vas a llevar tú. Pues sí, no, pues bueno, ya me tocaba tomar y vas a tener llena. Y entonces buscamos otra cosa para el desempate. Bueno, pero di algo de la personaja. Pues ahora todo el mundo está peleando. ¿Quién quieres que quede de candidato para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Ah, pues va a ser súper interesante, va a ser súper interesante ver también esa contienda. Ah, ya te equivocaste. Te lo voy a hacer. Yo te voy a dejar a gatel. En todo caso, mira, me llevo a la cabecita de algodón. Sí tengo buena memoria, lo que pasa es que te las fui descubriendo yo todas las cartas. Gracias, más tú otra vez. Ay, presidente, ay, presidente. Y sin embargo yo creo, a mí Andrés Manuel López Obrador ha sido un personaje que me ha generado mucho cortocircuito por momentos desde que era, antes de ser jefe de gobierno, ¿no? O sea, desde la primera vez que dijo al diablo con las instituciones, yo ese día sí dije, ¿qué pasa con este señor, no? O sea, si justo las instituciones, pues solamente en banqueteras cuando estaba en aquel programa de Planeta Teresa Chaleco, solamente en formato banquetera, ¿no? En formato chacaleo, y muy rápido él siempre, pues sí es muy ingenioso, o sea, lo que nadie estaría dispuesto a escatimarle jamás a López Obrador es su rapidez mental y su capacidad de comunicar a nivel, además, a nivel de banqueta, ¿no? De banquetera lo hace como yo creo que como prácticamente nadie, acaso Vicente Fox también en su momento, ¿no? Pero una entrevista formal a López Obrador, pues nada que no sea el debate presidencial, o sea, como estuvimos ahí, nada más. Ah, bueno, claro, platícame del debate, platícame del debate, de ese proceso, de ese momento. Ahí me salió un lunar de canas aquí, yo no tenía una cana, sí, me salió lunar de canas, porque sí es la cosa más estresante, o digamos el evento o el episodio más estresante. Había presión alrededor de ustedes, de los participantes de los partidos, de... Ningún tipo de presión, o sea, nadie levantó el teléfono para decirnos nada, pero fue sumamente estresante, o sea, tú sabes que estar en la moderación de un debate presidencial, y no porque te vayan a ver 30 millones de mexicanos, no es por eso, es porque en realidad lo que ahí preguntes y lo que ahí contesten es muy relevante, o tendría que serlo para la toma de decisiones de los y las votantes de nuestro país, ¿no? Entonces fue, digamos, uno de los episodios, porque te avisan nada más un mes antes, y tienes nada más un mes para preparar tus preguntas, ¿no? Sabes que todo eso es por azar, en el INE, se... Los temas. Los temas, y quién de los candidatos va a contestar, en qué momento, todo eso. Entonces fue un mes de muchísima preparación para el debate, y fue súper estresante. Entonces, estas canas que tengo aquí, este lunacito de canas. No, no se te vea, ya lo traes bien tapado, no se te vea. ¿Fue del debate? Fue por el debate, ahí me salieron, luego se me quita el lunar, y luego me vuelve a aparecer, o así. No sé, un día invita a un doctor que... Nos explique cómo salen los... Ay, la Tatis, mira, la tía Tatis. Muy bien. Aquí estaba la tía Tatis. Otro gran personaje, yo creo que le dio el triunfo a López Obrador. Ah, yo creo que ella fue, digamos, el mejor asset que tuvo López Obrador en su campaña. Sí. También ella con una rapidez mental y con una... Y además ella le habló a ese sector al que López Obrador no le hablaba de votantes, ¿no? Claro. A la clase media y a la clase media alta, ¿no? También la manera en la que se fue... Sin eso López Obrador no hubiera ganado. No, por supuesto que no, pero ¿y la manera en la que la deja ir? O la manera en la que se fue, también fue tristísima. Ay, pues sí. Pero hasta el abrazo se lo negó. La tía Tatis, sí. Eso estuvo feo, ¿no? Vas otra vez tú. Ah, sí, porque ya estamos empatadas, ¿no? No, no. Bueno, sí, dos y dos. No, no, ya me vas ganando tres. El Monris, el Monris con su Monrealiti. Chin. Este es el que te toca a ti. Este es el que no queremos, ¿te acuerdas? No. Ah, mira. Qué suerte. ¿Por qué nadie quiere a Gatell? Pues tú dime. A ver, yo me acuerdo de ti. Es como muy obvio, ¿no? En la pandemia, diciendo en televisión abierta, lo cual también fue un precedente para los medios de comunicación, ¿no? Para quienes estábamos en los medios era algo totalmente nuevo y preguntarnos cómo manejarlo, qué hacer, qué decir. Y me acuerdo de ti perfecto, diciendo a la gente, no salga, no salga, si no tiene que salir, antes de que eso fuera una instrucción oficial. Use cubrebocas cuando nos decía, los cubrebocas sirven para lo que sirven y no sirven para lo que sirven. John Hopkins, que es una de las escuelas más importantes justamente en el terreno de epidemiología. Ya estoy yo como iba a estar, epimen, ¿te acuerdas? 533. Este, o sea, de ahí se gradúan los mejores epidemiólogos del mundo. Y este hombre diciendo que el cubrebocas no era necesario. Y este hombre diciéndole a López Obrador, ay, que no importaba que no se pusiera cubrebocas, que él era un vector de fuerza moral. La fuerza de contagio, la fuerza moral. Es un, era un, era un, o sea, de verdad es comportamiento criminal. Ajá. O sea, no podías mandar a la gente. Es porque no me lo quiero quedar. O sea, bueno, pues, sácalo ya de tu memoria, ¿no? O sea, a mí me parece que, que, que este hombre además saliendo, no, o sea, todos los mexicanos cuidándonos, cuidándonos, cuando vimos ya de qué tamaño era aquello. Y él, sin ningún pudor, este, saliendo sin cubrebocas, con la novia, pues, está muy bien que celebre su amor y que les vaya increíble, ¿me entiendes? Pero, ¿qué crees? O sea, él era el zar de la pandemia. Sí. Y de verdad haciendo ese tipo de cosas y poniendo de esa forma a la gente en peligro, me parecía una irresponsabilidad. Pero dijiste, nadie lo quiere, no es cierto. O sea, es quien está sentado escribiendo el proyecto de Nación de Morena para los próximos seis años. Él es una de esas personas. Ay, ese señor de verdad que no tiene, no tiene premio. Ah, bueno, mira, la presidenta se viene también. Mira, no me, no me molesta. Nos falta a Xochitl en esta memoria. A ti te, a ti te vas a quedar con Gatel, porque ese tipo sí es un impresentable. ¿Por qué no metiste a Xochitl? No, porque no era cuando hicimos la memoria. Sí, no, cuando la hicimos, no. O tienes agenda. Ni pintaba. Tengo agenda. O tienes agenda. La que le dice, presidenta, eres tú. Xochitl también es presidenta. O sea, porque va a ser Xochitl o Claudia. Sí. Y eso es lo que es maravilloso, ¿me entiendes? Eso es lo que es maravilloso. Insisto, cuando dicen, mira, Marcelino Panivino. Oye, ¿cómo viste tú a Marcelo, eh? Me da tristeza. Sí, cara, porque Marcelo ha sido un gran funcionario público, eh. A ver, consiguió vacunas. Un gran funcionario público, sí. Se movió lo que se tenía que mover. Creo que es un tipo muy eficiente. Traicionado por su propia lealtad. Otra vez. Eso es lo que es brutal, es que la volvieron a hacer, pero ya sabías que te la iban a hacer, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, digo, pero las reglas del juego de morena, pues, estaban muy claras desde el principio. Mira, Noroña. Noroña es mi enemigo favorito. ¿Es tu enemigo? Noroña es mi enemigo feo. No, no es mi enemigo, ¿no? Yo es tu enemigo. La verdad es que lo he entrevistado varias veces a lo largo de un montón de años y se te escapa. O sea, Noroña tiene una habilidad, ¿no? Es, es. Y luego nos dábamos unos agarrones también ahí en Twitter. Pero la verdad es que se lo tengo que reconocer a Noroña. Es un tipo cultísimo, ¿eh? A mí alguna vez lo oí en una entrevista y yo decía, ¿quién es el que está hablando? ¿Qué bien habla? ¿Qué interesante lo que está diciendo? ¿Qué tipo más elocuente? Y cuando caí en cuenta que era Noroña quien estaba escuchando, fue una sorpresa brutal. Y decía, ¡ay, ¿a poco? Todo eso pensé de él. Y era él. Me, me, me llamó muchísimo la atención. Pero creo que, pero creo que hay gente que se esfuerzan en, en esconderlo. Y él suele hacer eso. Se esfuerza en esconder esa otra parte de la que es, ¿no? Porque lo pensamos más por sus declaraciones escandalosas, por sus comentarios violentos. Por su ricosidad entre la cámara. Por ser un gremlin así, enojado. Rijoso se pone. Ajá. Este, y la verdad es que Noroña es un tipo cultísimo, cultísimo. Oye, ¿y qué bien lo hizo? O sea, sin la lana que traían los otros, su crecimiento en el proceso fue brutal. O sea. Andaba en su Noroña, ¿cómo se llamaba? Noroña Bus. No, dale seis años. En su mami van. Dale seis años de seguirse dando la vuelta por el país. Noroña, yo creo que, yo creo que es un personaje, eh, mucho mejor en efecto, porque se, se empeña en esconderlo, ¿no? Se empeña otra vez regresando a Octavio Paz, otra vez, o sea, la máscara en parecer lo que no necesariamente es, ¿no? Pero pues eso también le ha generado réditos a Noroña. Sí, le funciona. Si ustedes se lo encuentran, no se peleen con él. Mejor pregúntenle si ya leyó y ponen la novela de su preferencia. O sea, y se ponen a platicar con él en literatura y eso saldrá muy bien. ¿Hay algún personaje en la política que más te intrigue? Que, quitando al presidente, que seguramente, este, que te cause más interés. Vas tú otra vez. Interés, eh, pues, ay no, huécala. Esa es trampa, ya sabías dónde estaba. Bueno, pero ya te, ya te regalé todos tus pares. Porque ya sabemos dónde está Holguita, Holguita. No, ¿sabes qué? Te lo regalo. No, no, Gatel es tuyo, Gatel quédatelo. Ay, oye, Luisa, ¿qué tal te parece? A ver, ¿qué te parece a ti? Yo creo que, ¿sabes qué? Cuando fue la, cuando fue la, la contienda electoral del 18, yo en el noticiero armé una mesa de mujeres de los candidatos. Y mujeres no en el sentido evidentemente romántico ni mucho menos, sino pues mujeres que estaban en sus equipos. Y la, la mujer que vino del equipo de López Obrador fue justamente Luisa María Alcalde. Sí, es rápida, es lista, 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 es preparada, es, no, o sea, le entra, es una polemista, ¿no? Muy, muy bien armada para, para esos menesteres. Y yo creo que es una, es una chava y, y porque además hay cosas que no necesariamente se ven ni se leen en la prensa, pero te las cuentan y dicen que es una chava muy, muy, muy armada para las, o sea, para las negociaciones. Cuando era secretaria del trabajo, ¿no? O sea, muy armada para las negociaciones, este, y muy, muy efectiva y muy eficiente en lo que, en lo que hace. También en, en las mesas de negociación que le tocaron en ese momento que era, pues, seguramente con los candidatos. Y como secretaria de Gobernación, ¿cómo lo ves? Pues, acaba de empezar, ¿no? Ajá. Acaba de empezar, entonces, ya la segunda mujer, secretaria de Gobernación, que pone a Andrés Manuel Obrador, la primera fue Olga. Mira, tienes a las dos secretarias aquí en tu baraja. Este, y, pues, me imagino que. Sí, estos dos me restan todos los puntos. Sí, oye, bueno, tienes ahí a Gatel y a Lito, o sea, yo salí, yo estoy contenta. Algunos que me he tocado. Me ganaste, tienes más pares que yo. Sí, te gané, ¿no? Pues, nos quedaría un juego pendiente, pero podemos hacer la revancha después. Oye, este, yo sí creo que, yo creo que a lo largo de este sexenio ha habido cosas buenas que no necesariamente nombramos y sí estamos obligados a nombrar. Quienes hemos sido muy críticos con López Obrador, yo me considero una persona crítica de su gobierno y, sobre todo, de su estilo de gobernar y de algunas cosas que a mí me parecen inadmisibles en un sistema, en un régimen democrático. O sea, yo sí creo que es inadmisible que desde el poder ataque o ponga los reflectores sobre colegas periodistas, porque están haciendo su chamba, ¿sabes? Sí. Este, y también sobre, sobre todo aquel que él considera su adversario, porque no les dice enemigos, ¿no? Pero él los trata como tal. A las personas, no nada más a los políticos, digo, no nada más a los periodistas, también a los empresarios, también a los políticos, este. A los ambientalistas. A los ambientalistas, a los papás de los niños con cáncer, en fin, este, a las madres buscadoras, casi, casi, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que llamar adversario o adversarias a personas que osan o se atreven a poner algún acento crítico sobre sus decisiones de gobierno, pues es muy peligroso, ¿no? Desde el poder ni puedes ni debes hacer algo parecido a eso. Entonces, yo sí, ese es uno de los rostros que menos me gustan de su ejercicio de gobierno, pero también le reconozco cosas a López Obrador. Una de ellas es que, y creo que además es muy relevante nombrarlo, o sea, sí obligó a la sociedad mexicana en su conjunto a medio verse al espejo y ser más autocríticos de lo que hacemos, de cómo vemos el mundo, de cómo vemos a la otredad. Yo me atrevo a... Pues el tema de la desigualdad en la mesa. Absolutamente, absolutamente. Entonces, yo celebro por sobre todas las cosas que sí hay un antes y un después de esta administración. Yo creo que nadie osaría nuevamente en la vida, o sea, tratar con desdén a nadie, ni por su raza, ni por su nivel socioeconómico. Es más, ni por su religión, ¿no? En fin. Y yo creo que eso es una enormísima virtud para México como sociedad en su conjunto. Y eso se lo celebro a esta administración. Evidentemente, él no ha sido el único responsable, sino a... Y me da mucha tristeza que él no se lo reconozca también a la sociedad civil organizada, que ha hecho un esfuerzo también fuera de serie para que esas transformaciones ocurran. Pero yo sí creo que se han hecho cosas importantes a lo largo de estos seis años y que eventualmente se verán o no reflejadas en el mediano y largo plazos. Pero esas me parecen las más importantes. Yo sí creo también que hay un pedacito en donde López Obrador sí le regresó al pueblo de México la conciencia, la conciencia de... o sea, de la importancia del colectivo, ¿no? Quienes no les parece muy relevante eso, pues quizás no lo vibran y no lo sienten en su cotidiana. Pero la gente en México... ¿Pero cómo? ¿Él no concibe colectivos si no es su colectivo? El colectivo soy yo, diría López Obrador, ¿no? Pero ahí no lo sé porque en realidad tampoco se me ocurre en la historia y de lo poco o mucho que pueda yo saber, pero en la historia tampoco se me ocurre ningún ejemplo porque hasta el colectivo del pueblo judío salió de Egipto guiados por Moisés, ¿me entiendes? O sea, a lo que voy es que pareciera que nuestra especie, al igual que el resto de las especies animales, pues sí necesita algo parecido a liderazgo, ¿no? O sea, ahí va en la parvada de pájaros, pues ahí va el pájaro que los va guiando y a lo mejor otro se sale de la parvada y empieza a ser el que los guía. En fin, pero lo cierto es que pareciera que los seres humanos somos casi casi que incapaces de organizarnos sin alguien que diga, es por acá, vamos para allá, ¿no? Entonces, me parecería que esa virtud de lo que ha ocurrido en estos años, que son de las pocas virtudes, insisto, que yo veo de lo que ha acontecido en este sexenio y también que ya me estoy yendo a otra idea. No, está bien, tú date. Y también creo que lo que sí, yo sí tenía mucho temor de lo que iba a pasar con el manejo económico en este sexenio y creo que no ha sido tan catastrófico. Aquello de donde ha sacado las manos ha funcionado muy bien y es curioso que hay que reconocerle que ha sacado las manos de ciertas cosas, ¿no? Sí, el manejo de la macroeconomía no ha estado en sus manos y eso no ha sido catastrófico para nada, ¿no? Exacto. Y no ha habido un desastre económico en este sexenio y eso es, pues todo el mundo juraba que López Obrador iba a ganar y dos meses después, así, el dólar iba a estar a 30 pesos y que nos íbamos a aparecer a Argentina, ¿no? Y eso no ha ocurrido, afortunadamente, ¿no? Felizmente no solo no ha ocurrido. También cuando dice que el superpeso mexicano, ojo, o sea, no es una virtud ni una conquista de esta administración. En realidad el dólar está débil frente a todas las monedas del mundo, nada más frente al peso mexicano, frente a todas las monedas del mundo, el dólar se ha debilitado por también la crisis que han tenido. Me parece que lo ves con mucha generosidad, o sea, en tu lectura. A mí me parece que coincido un poco en el tema del liderazgo y creo que es un líder estupendo. No para lo que a mí me gustaría, pero es un líder, o sea, tiene un... Sí, a mí me da coraje, me da coraje. Llegó con todo, o sea, sí podría haberlo hecho todo. Sí, tenía todo para hacer... Y lo movió el riesgo, el capricho, o sea, ¿por qué tenemos una aerolínea? No lo sabemos. No, o sea, tenemos un aeropuerto que no se usa, que todo obedece a que... Un poco esta visión de Trump de yo soy muy inteligente y tengo muy buenas ideas. Y desestimo a todos los demás, llámense científicos, expertos, porque yo soy muy inteligente y tengo muy buenas ideas. Y toda nuestra lana para hacer esas buenas ideas. Y la militarización del país, eso sí me parece muy preocupante. O sea, no solo es... Todas las vías de salir a este país, entre aeropuertos y puertos, están en manos de militares. Y los estados en los que gobiernan la seguridad pública también están al frente de militares. Entonces, ya obviamente la Guardia Nacional, sino al frente de las secretarías civiles de seguridad hay militares. A mí eso me parece quizá lo más grave que he hecho. ¿Sabes que yo en algún momento le pregunté a alguien de su equipo, o sea, por... ¿Por qué? ¿No? O sea, Andrés Manuel que siempre había dicho que iba a regresar al ejército, al cuartel. Es lo más anti-izquierda. Y yo, ¿por qué insiste? ¿No? Y este personaje me dijo, pues es que Andrés Manuel, que lo que más ha leído es historia de México, yo creo que a lo que le tiene un poco de miedo, si acaso tuviera algún miedo López Obrador, sería a un golpe de estado por parte del ejército mexicano. Y yo así de como... Pero nunca ha habido un golpe de estado en México, ¿no? O sea, justo porque ha leído la historia, sabe que el ejército mexicano, si algo ha sido a lo largo de su historia, pues es una... O sea, muy institucional. Sí, claro. Una institución muy institucional, ¿no? Y este... Nunca ha ocurrido algo parecido en nuestro país. Por eso, me dicen, por eso. Porque él cree que él podría ser la primera víctima de un intento parecido. Y a mí me parece... Una lectura interesante. Un poco... Sí, una lectura... Pero una lectura, además, muy paranoica, ¿no? Sí. O sea, sería una lectura paranoica y no una lectura apegada a la realidad, en el caso al menos de México, ¿no? Claro. Este... Pero eso es... La verdad, sí, también es una de las medidas... O sea, una de las medidas más contraintuitivas que ha tomado esta administración. O sea, no le veo pies ni cabeza. Pero sí coincido contigo que es importante reconocer lo bueno también. Y... Porque si lo bueno ha funcionado, hay que pelear. Porque quien sea que llegue, lo bueno siga, ¿no? Y lo bueno se mantenga. Este país se reconstruye cada seis años y creo que eso es lo peor que nos pasa. No, y bueno, y este... El tema de la seguridad, porque... Pues sí, ya se militarizó el país, pero no se ha visto reflejado... No se ha visto reflejado en que los y las mexicanos... Los mexicanos y los mexicanos estén más seguros, ¿no? Claro. Pues me debes la revancha, Yuriria Sierra. Muchísimas gracias. Qué bueno que no te debo a Gatel. Ahí lo tienes en tus manos. Qué bueno que a ese no te lo debo. Alguna vez vi un programa de televisión de... Era como una familia que se regalaban algo, pero era un regalo horrible que nadie quería. Entonces cada año le mandaba ese regalo envuelto de formas súper curiosas para que se quedara con el regalo horrible. ¿Cuánto es tu cumpleaños? No. En agosto, el tuyo. Ay, también. Bueno, pues el próximo agosto veremos cómo llega Gatel a tu casa. Muchas gracias. No, 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 gracias. O sea, ahí sí. Gracias, no, gracias. Gracias, no, gracias. Mañana en tu buzón. Te voy a empezar a perseguir. Muchas gracias. Pamela, qué cosa tan divertida estás haciendo en este podcast. La verdad es que creo que todo el mundo va a querer venir a jugar contigo porque es una gozada. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!